¡Un saco de huesos! ¡Aquí delante! ¡Necesito una mina de rifle de a... los sacos de huesos estarán aquí! ¡Aquí delante! ¡Mira! ¡Han pasado enemigos por aquí! ¡Tú en mi hijo! ¡Aquí delante! ¡Mira! ¡Lazando termita! Recargando Eres Sylvio Eres Sylvio Pienso Más Y Más Más Chacos Me Más ¡Gracias!